¿Cuándo vayas? Prodando Prodando Vamos Que bonito cuando te veo, ay Que bonito cuando te siento Que bonito es sentir que estás aquí junto a mí Que bonito cuando me hablas, ay Que bonito cuando te callas Que bonito es sentir que estás aquí junto a mí Ay, que bonito sería poder volar Y a tu lado ponerme yo a cantar Como siempre conocíamos los dos Que mi cuerpo no para de notar que tu alma conmigo siempre está Y que nunca de mí se apartará Ay, que bonito tu pelo negro, ay Que bonito tu cuerpo entero Que bonito mi amor, todo tu ser Si tu ser Ay, que bonito sería poder volar Y a tu lado ponerme yo a cantar Como siempre lo hacíamos los dos Ay, que mi cuerpo no para de notar Que tu alma es sentir que tu alma conmigo siempre está Y que nunca de mí se apartará Ay, que bonito tu pelo negro, ay Que bonito tu cuerpo entero Que bonito mi amor, todo tu ser Ay, que bonito tu cuerpo entero